Los 6 mejores perfumes para mujer, descubre tu aroma perfecto. He estado usando Halloween Eau de Toilette para mujer desde hace un tiempo y estoy muy contenta con el resultado. Es una fragancia floral muy delicada y suave, perfecta para cualquier ocasión. Me encanta la botella elegante y el vaporizador, que me permite controlar la cantidad de perfume que uso. El aroma dura todo el día, sin ser demasiado intenso. Me encanta la sensación que me da cuando me lo aplico. Estoy muy contenta con mi compra y la recomiendo a todos. He estado usando el Eau de Toilette de Toes para mujer durante algunos meses y estoy muy contenta con el resultado. La fragancia floral es muy agradable, y me encanta que dure todo el día. El vaporizador es fácil de usar, y el tamaño de 90 ml es perfecto para llevarlo a todas partes. La calidad es excelente y el precio es realmente asequible. Estoy muy satisfecha con mi compra, y recomendaría este producto a cualquiera que busque una fragancia suave y duradera. He estado usando el perfume Cacharel desde hace unos meses y me encanta. Es una fragancia muy suave y ligera, lo que la hace perfecta para usar durante el día. Me encanta el aroma floral y cítrico que deja en mi piel. Además, el aroma dura todo el día sin ser abrumador. El precio es bastante asequible para un perfume de calidad. Estoy muy contenta con mi compra, y lo recomendaría a cualquiera que busque una fragancia ligera y refrescante. He estado usando el Eau de Parfum para mujer de Tous durante algunos meses y me encanta. El aroma floral es muy delicioso y me recuerda a la primavera. El frasco es hermoso y elegante, y el vaporizador es muy fácil de usar. La fragancia dura todo el día, sin ser demasiado fuerte. Estoy muy contenta con mi compra, y lo recomendaría a cualquiera que busque un perfume de calidad a un precio razonable. He estado usando Tous Tats de Original Gold desde hace un tiempo y estoy muy contenta con el resultado. El aroma es muy refrescante y floral, con notas afrutadas que me recuerdan a la primavera. La fragancia dura todo el día, sin ser abrumadora y me encanta. El envase es muy elegante y se ve muy bien en mi tocador. Me encanta que sea una fragancia para mujeres y que se adapte a mi estilo. Estoy muy contenta con mi compra y lo recomiendo encarecidamente. He probado el perfume Mujer de Fjord y Talco de Elan y me ha encantado. Es una fragancia muy suave y elegante, con notas de flores y frutas. El aroma es muy duradero, me ha durado entre 4 y 5 horas. Me gusta mucho que el producto esté hecho en Italia, ya que es un país conocido por su calidad. Me ha encantado el diseño de la botella y el precio es muy asequible. Lo recomiendo a todas las mujeres que quieran un perfume de larga duración y de buena calidad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.